Vamos a pasear un poquito, estamos en vacaciones, estamos recorriendo los lindos lugares. Ustedes saben que mi lugar en el mundo es Miramar, que está muy linda como siempre y están pasando las ballenas. ¿Vos sabías, Raulito, que se ven las ballenas de Miramar? ¿Vos sabías? No, no sabía. Eh, sí, bueno, lo mal que haces de no saber. La verdad que no. Lo mal que haces. Sí, lo escuché alguna vez, yo pensé que se referían a mí en Maya. No, no. Más que nada era al verano. No, no, no. Desde la zona del Mueche pueden ver y en otros lugares también. Y las ves pasar. Mirá. Y es muy linda. Lo tenemos en línea al intendente, a Sebastián Gianantoni, intendente de Miramar. Seba, ¿cómo va? Bienvenido. Gracias, Gustavo. ¿Cómo te va? Una alegría enorme escucharte. Bueno, igualmente, igualmente. Es verdad, mi amigo Raul Ovasquez no sabe. No sabió de las ballenas. ¿Puedes explicar que ahí en mi Miramar y en tu Miramar se ven las ballenas? ¿Le podés explicar a este tonto? Sí, la verdad que es un espectáculo de invierno muy, muy lindo. Suelen estar muy cerca de la costa. Yo a veces voy a disfrutar con mi familia a tomar un patecito en la playa, porque la verdad, aún en invierno se puede disfrutar. Y se pueden ver muy, muy cerquita. Bueno, hace muchísimo tiempo la Fundación CETUS viene haciendo una tarea de investigación, porque es un fenómeno bastante particular. Pero bueno, generalmente suelen llegar justamente para el disfrute de los turistas, de quienes nos visitan durante esta época tan linda del año. No sabía. La verdad que es un espectáculo maravilloso. Llegan para las pás. Es increíble pasear por la playa y verlas pasear cuando tiran el chorro. Es impresionante, ¿no? Qué bárbaro. La verdad que no sé. Le decía, llegan para las pás, son unas de esas... Llegan en este momento del año, exactamente, exactamente. Bueno, Sebastián, ¿cómo está la capacidad hotelera? ¿Cómo se está preparando todo? Parece que el clima acompaña en estos días, por lo menos a partir de mañana. ¿Cómo ves el panorama? La verdad que muy bien, muy bien, muy contentos, porque hemos preparado de todo para justamente esta época tan especial del año. Nos propusimos hace ya algún tiempo con la Secretaría de Turismo, de generar turismo todo el año. Ese es gran desafío de todas las ciudades costeras de poder aprovechar este posicionamiento que nos da el verano, el sol, la playa, bueno, vos ya también sabés, el bosque nojético, el paseo de la final. Ahora tenemos un atractor más, que es el mejor mural del mundo, que es el capitón Martín Rol en el tanque de agua, y esto tiene que ver justamente con una apuesta a lo cultural, apoyado por el gobierno de la provincia, por supuesto, y bueno, que nos ha dado este gran galardón, que hoy motiva la presencia de muchos visitantes y el orgullo de los locales. ¿Vos sabés qué? Me encanta, yo lo vi en el verano, en enero, mientras lo estaban haciendo, lo estaban preparando, y ya pintaba, parece un chiste, pero la verdad que sí, ya pintaba bien el mural. Ya te quedabas mirándolo y diciendo, che, esto va a quedar lindo. Y efectivamente, vos fijate qué galardón, ¿no? El más lindo del mundo. Sí, sí, eso, bueno, es una web especializada en lo que es el arte urbano, y bueno, compite con murales de todo el mundo. Fue, bueno, obtuvo el galardón, el mejor mural del mundo del mes de mayo, y ahora, hacia fin de año, se hace una gran final, con los primeros y segundos puestos de cada mes. Y, bueno, apelamos a que vamos a tener también el galardón anual. Es muy posible, ya Martín Ron, por su, digamos, trayectoria, por su calidad artística, ya es la segunda vez que queda segundo, casualmente, y por muy poquitos votos. Esto tiene que ver con una votación de la población a nivel mundial, que sigue esta temática. Y, bueno, estamos muy confiados que Minamara se va a... Ahora, estaba pensando, digo, el día que te lo vinieron a plantear, ¿no? Vamos a hacer un mural en el tanque de agua, que es histórico, tiene muchísimos años, es un símbolo de Minamara. Quizás vos en ese momento habrás dicho, esto tan loco, ¿qué van a hacer? Y fijate cómo terminó la historia. Mirá, la verdad que fue muy, digamos, primero me lo sugiere mi mujer, me dice, mirá, este artista que es argentino, que hace estas cosas lindas, porque nosotros ya tenemos una cultura que tiene que ver justamente con la Vinal, que cumplió 10 años, pues, se hizo la sexta edición, es una Vinal Internacional, que tiene que ver con el muralismo, también con el arte callejero, que han venido muralistas de todo el mundo y han ido reconfigurando y poniendo en valor este paseo que hoy es el elegido, no solamente por los visitantes, sino también por los locales. Y, bueno, teníamos esta cultura, teníamos este proyecto hace muchos años que viene soñando la idea de intervenirlo artísticamente, y después un colectivo local, artístico, me proponen, si lo traemos ya, digamos, con algo propositivo, bien concreto, vamos a traerlo. Y, bueno, fue en una conversación con el gubernador Arcel Quisiló, que vino a inaugurar las escuelas de Adel Parque, la primaria y la secundaria, un evento realmente muy importante en agosto del año pasado, y justo estábamos viajando en avión a otra localidad, estábamos hablando de algunas de las cuestiones propias de Miramar, y le propuse, bueno, que me acompañaba, que venía hablando ya desde mayo, del año pasado, con este artista, y, bueno, logramos traerlo ahora en verano, y, bueno, para nosotros es muchísimo orgullo. La obra que nos dejó, y, bueno, y ahora respaldada a nivel internacional con este galardón que nos acaban de entregar, y el desafío ahora es ser el mejor del mundo desde el año 2023. Está muy bien. Y, Anotón, algo que también sorprende, y la verdad que gratamente, me enteré que se anunció la apertura en Miramar de una diplomatura en sistemas de la Universidad de Buenos Aires que va a desembocar justamente en Miramar. Sorprende gratamente, pero al mismo tiempo, me imagino que también los ayuda a resurgir como polo educativo, de alguna forma, porque uno plantea, bueno, la necesidad de estudiar a veces... Para que no se vayan los chicos. Claro, es venir hacia acá, o a lo sumo irse a Mar del Plata. Algo muy interesante. ¿Cómo fue eso? No, la verdad que lo vivimos también con muchísima alegría y orgullo, porque efectivamente hay una cuestión de lo que tiene que ver con la proximidad de Mar del Plata, que mucho talento local, digamos, va en busca de carreras profesionales, y de formarse, distribuirse, y después muchas veces, bueno, no vuelven a su ciudad de origen. Después la necesidad de formar en tecnología todos los años, y esto lo establece Atigma, que es la cámara del software de Mar del Plata y la zona, hacen falta cubrir 450 puestos de trabajo. O sea, solo en Mar del Plata y la zona faltan cubrir todos los años, aún en pandemia, todos los años faltan cubrir 450 puestos de trabajo, que sabemos, son muy bien remunerados, son de calidad, así que como Estado, nosotros tenemos que garantizar el acceso a esa posibilidad, digamos, a formarse, capacitarse, y que puedan aprovechar todas las oportunidades que hoy ofrece la tecnología. Bueno, tal vez así que, este lunes estuvo Carlos Blanco, que es el jefe de asesores del gobernador, que tiene acá el programa Fuentes, y tuvimos la posibilidad de inaugurar por primera vez una sede universitaria. Nosotros estamos enormemente orgullosos con la capacidad que tenemos en términos de oferta académica de lo que es nivel superior, con el 181, con el 194, pero bueno, esta es la primera vez que llega la universidad propiamente hecha a Minamar de la mano de la UBA, nada menos, que es la universidad más prestigiosa del país y una de las primeras a nivel latinoamérica, así que, bueno, y con esta especial tarea, que es una diplomatura en el sistema para generar estas capacidades en nuestro pie y en nuestra vida, y te puedo decir también que hay mucha gente mayor, que ha aceptado el desafío también de formarse en tecnología, y como decíamos, tratar de aprovechar este mundo, que bueno, hoy está mucho más accesible, porque antes se pensaba que la tecnología era solamente para los ocho del salón, que sabían lo que era el lenguaje de programación y esas letras con carácteres medio raros, hoy la tecnología ofrece un montón de opciones en diseño, en música, eso puede ser mucho, y bueno, y es el futuro, así que tenemos que garantizarlo también. Me parece interesante. También te llevo un poquito al terreno político, porque en medio de todo esto es un año electoral, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo ves el panorama? Tengo entendido que vuelve a la escena Honor, es un viejo dirigente también de Miramarense, de muchos años, con mucha trayectoria, ¿cómo se están preparando para este momento? Mira, la verdad que muy bien, muy confiados en la ecuación, la verdad que nosotros no podremos haber soñado como Valverdeense es un mejor escenario, porque no solamente no hablo por mí por supuesto, sino hablo por acompañar la reelección de nuestro gobernador que realmente nos ha acompañado y nos ha apoyado en todas las grandes transformaciones que hemos hecho en el distrito, y como bien vos sabés, bueno, este es un distrito que desde el origen está acompañando el Frente Renovador, está acompañando Sergio Massa, trabajamos durante muchísimo tiempo para este momento, que fue justamente que él se pueda presentar como candidato a presidente uniendo al peronismo, y bueno, lógicamente lo que contagiamos en todo nuestro electorado, que si esto sale bien, bueno, General Bagado realmente va a contar con todos los recursos que necesita para alcanzar los desafíos que le van a permitir generar un salto de calidad, ya lo hemos hecho en esta decisión, realmente a pesar del contexto que nos ha tocado transitar, muy malo desde lo económico, muy dañado el residuo social con las cosas que sucedieron, la pandemia, la sequía, cuestiones de decisiones macroeconómicas, pero aún así hemos hecho la transformación más importante y el programa de obra pública más importante de la historia de nuestro distrito, que lo ha acompañado justamente con el mayor programa de obra pública en la provincia y bueno, estamos confiados porque hemos conseguido un equipo de trabajo que nos permite dar la pelea. Como bien vos decís, del otro lado hay una posición conformada por un lado por Marcelo Horones, el doctor Marcelo Horones que representa el espacio de Burrich, ex intendente durante muchísimo tiempo que bueno, que se propone nuevamente para ser intendente y Juanín Sánchez Charro del PRO que va con la RETA que bueno, también ha tenido una incursión a partir del 2019 en la política y se propone digamos como una alternativa a lo que ofrece como todos lo conocemos acá a Patelo y después, bueno, lógicamente también la opción de los libertarios a través de Nicolás de Beria que es quien encabeza hoy la representación de Milén en la local. Así que así plantean las cosas, digamos, hoy lo que establecemos es que bueno, hemos planteado una plataforma de gobierno en el 2019 y que para mí siempre lo digo, no es un panfleto no es una propaganda política sino es un compromiso que se suscribe con el electorado vimos con muchísima satisfacción que cada una de esas metas se fueron cumpliendo y algunas que no estaban planteadas y también que pudimos cumplir metas sobre demandas largamente esperadas sobre cuestiones muy urgentes y muy presentes pero también cuestiones del futuro así que bueno, estamos muy confiados en que eso va a tener una valoración positiva por la comunidad en general y nos van a acompañar para que puedan reelegir como intendente. Y Anatoly, vos recién nombrabas obviamente a Kicillof de alguna manera también obviamente estás enmarcado detrás del apoyo a Sergio Massa como parte del Frente Renovador y demás ¿cómo juzgás? Te meto yo en la provincia de Buenos Aires ¿no? ¿cómo juzgás ayer el acercamiento que tuvo Kicillof a Gravois? Algunos plantean que es para no perder los votos duros del kirchnerismo ¿cómo lo ves vos? No, yo creo que a ver yo he marcado mi posición y mi diferencia respecto de algunas cuestiones que viene planteando Gravois entiendo que digamos está dentro del espacio del peronismo de Unión por la Patria así que me parece que es correcto que si así lo siente el gobernador se muestre su cercanía porque sabemos también que no es fingida digamos hay algún dado de acercamiento con este candidato yo tuve la posibilidad ayer de tener una reunión con otros intendentes donde planteamos algunas cuestiones de gestión pero bueno por supuesto somos gente de la política no podemos dejar hablar de política también y entendemos que es importante también contener a un sector que quizá en una paso no se siente identificado con Sergio Massa pero sí es importante digamos como se sabe en la política y se respeta de que bueno esto es una paso el que la conduce el que tenga la compañía así que me parece que así lo entiende un sector dentro del peronismo que tiene digamos alguna perspectiva distinta digamos de la generalidad pero bueno que jura dentro de Unión por la Patria y que en todo caso pasada justamente la instancia de la paso bueno va a acompañar al ganador de esta interna y Sebastián te hago una última en este sentido ya que sos un hombre de Massa y lo venís acompañando hace mucho tiempo Massa está bailando con una en un marco bastante complicado es una situación compleja económica y paralelamente es el Ministro de Economía y es el candidato es bastante complicado pero lo ves con fuerza llegando a estas elecciones sin duda sin duda yo lo dije el viernes pasado que hicimos la presentación de la lista ante nuestros militantes y vecinos y vecinas yo quiero estar en el equipo del que pide la pelota cuando el partido está en Cachuca me parece que ese es el gran reconocimiento incluso la misma Cristina lo ha dicho abiertamente y de manera pública me parece que Sergio Massa tiene no solamente la capacidad y ha sido reconocido por propios y por ajenos que es la persona más formada para conducir los vecinos de este país sino que también además de la pericia está el coraje esa es una frase que cabe hiciera mía más allá de la pericia tiene que estar el coraje porque podemos estar formados técnicamente podemos tener muchas cualidades desde el lado de la formación y de la cuestión teórica pero después hay que tener las agallas para poder llevar adelante los planes que uno se propone y después es esto la mirada respecto de lo que tiene que ver con la gente acá digamos hay un montón sí de decisiones que han sido equivocadas y que bueno que responden a funcionarios que ya no están en la gestión nacional creo que aprovechamos una oportunidad histórica el año pasado fue el año con mayor nivel de exportación de la historia o de la serie histórica argentina desde el 45 a esta parte y eso no se tradujo en mejores soluciones para la gente y para el país en su conjunto con lo cual nos ha tocado un contexto difícil no ha habido cuestiones que son de decisión que han dañado de alguna manera la perspectiva de futuro que se venía proponiendo por eso el presidente ha decidido dar un paso al costado pero aún así de nuevo en el peor contexto económico y social digo somos la fuerza política que hizo asfaltos que hizo hospitales que hizo escuelas que hizo jardines que quedaron abandonados que generó laburo digo contra una versión devolucorada de un macrismo que el año que le teníamos en el año que tocó gobernar el último año que tocó gobernar el fondo monetario internacional le dio 45 mil millones de dólares fueron la gestión más rica de la historia le dieron todo para ganar una elección y decidieron fugarla si vos me decís ¿dónde está ese dinero expresado en obra? yo te digo por lo menos puedo hablar de general es muy difícil encontrar algo que realmente haya valido la pena que se haya hecho con ese dinero por lo cual yo estamos ante la posibilidad de tener un gran político un gran estadista un gran estadista un gran administrador que la riqueza que se viene que eso sí lo habla el oficialismo y la oposición en términos de recursos en términos de un montón de cosas que van a suceder porque en la próxima gestión bueno, creo que Sergio Massa tiene que ser quien gestione quien admite esa riqueza que la redistribuya que llegue al pueblo que la está pasando tan mal y siempre siempre va a ser una mejor gestión que cualquiera la del macrismo que han fugado que están proponiendo a cara de cubierta sin ningún tipo de perurito que van a ajustar que van a retener hasta la propia Lilita Carrió ha salido a expresarse en eso ni siquiera uno de los nuestros alguien que ha acompañado y que ha sido que ha forjado digamos de alguna manera la alianza de Junto por el Cambio hoy la critica desde afuera y diciendo que no quiere eso para la Argentina así que me parece que hoy el electorado lo tiene más sencillo que nunca hay un modelo de país que es el que propone Sergio Massa hay otro modelo del país que propone el macrismo y esa es la discusión que tenemos que dar Sebastián te mandamos un abrazo no hace falta que te explique el amor que tengo por tu ciudad que la considero mía así que cuidame todo por ahí por supuesto asumo asumo esa responsabilidad y los invito los invito no quiero despedirlos sin invitarlos porque hay algo que vos sabés bien pero por ahí no lo sabe mucha gente que te está escuchando es que Miramar tiene el segundo mejor kiwi del mundo estamos muy certísimos de hacer el primer el primer puesto a Nueva Zelanda que es hoy el más reconocido a nivel mundial y bueno por esta razón nosotros este fin de semana vamos a hacer la segunda fiesta del kiwi y va a venir a Gapone tenemos un montón de cosas preparadas para la familia ¿y eso dónde lo haces? ¿en qué lugar lo haces? eso en el polideportivo en el polideportivo municipal entrada libre y de la pista van a pasar bomba tenemos muchas cosas lindas para disfrutar bueno abrazo grande Sebastián gracias Gustavo un abrazo y hasta siempre abrazo hijo Sebastián y Anantoni el intendente de General Alvarado que entre otras la cabecera es Miramar y que entre otras la cabecera